LITTLE ANGEL EN ESPAÑOL Vamos a ver cómo es tener un nuevo bebé en la familia. Se van a divertir tanto con él. Mi bebito, mi bebito, es tan lindo, es tan lindo. Bienvenido a la familia, bienvenido a la familia. Te amamos, te amamos. Ven, es hora de un baño. A limpiarlo, a limpiarlo. En la bañera, en la bañera, pueden ayudarme, pueden ayudarme. A limpiarlo, a limpiarlo. Camina, pan, camina. Lo está logrando, lo está logrando. Está caminando. Mi bebito, mi bebito, a comer, a comer. Las verduras alimentan, las verduras alimentan. Y hace un bien, y hace un bien. ¿Dónde estará el bebé? Está creciendo, está creciendo. Cada día, cada día. Era tan pequeño, ahora está tan grande. Mira cómo juega, mira cómo juega. ¡Feliz cumpleaños, pequeño Juan! Bebé Juan, es hora del baño. Trae tu tiburón, bebé, tu botecito y el patito. Es hora de bañarse con jabón, con jabón, con jabón. Es hora de bañarse con jabón, las burbujas listas están. Vamos a limpiar la suciedad. A limpiar, a limpiar. Vamos a limpiar la suciedad. La suciedad limpito vas a estar. Mira cómo lavo mi cabello y cara. Cabello y cara, cabello y cara. Mira cómo lavo mi cabello y cara. Ahora lo haces tú. Bebé Juan puede lavarse solo. Lavarse solo, lavarse solo. Bebé Juan puede lavarse solo. Tal como le mostré. Ahora sacamos el jabón, el jabón, el jabón. Ahora sacamos el jabón y quedamos bien limpitos. Ahora en el agua puedes jugar, puedes jugar, puedes jugar. Ahora en el agua puedes jugar y con bebé y tiburón nadar. Mate con el jabón, lavarse solo. Pasemos la bañera, chau, chau, agüita. Chao, agüita, chau, agüita. Pasemos la bañera, chao, chau, agüita. Por allí se va. Así es como te seco yo, te seco yo, te seco yo Así es como te seco yo, mi dulce bebé Juan Había una vez un hermoso bebé llamado Juan que adoraba a su tiburón bebé A nadar, a nadar en la playa, en la playa Como en vacaciones, como en vacaciones Si, 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 si A nadar, a nadar bebé Juan, bebé Juan No le tengas miedo, no le tengas miedo Nadar te va a gustar, nadar te va a gustar Bebé Juan, bebé Juan Ven a nadar, ven a nadar Vamos a enseñarte, vamos a enseñarte A nadar, a nadar Patalea, patalea, mueve los pies, mueve los pies Ahora vas nadando, ahora estas nadando Como un pez, como un pez Aquí estamos, aquí estamos Míranos, míranos Slim con rara juntos, Slim con rara juntos En familia, en familia Soy una princesa, princesa, princesa Soy una princesa y esto hago yo Yo también quiero ser una princesa Papi, soy una princesa y tú serás el rey de mi castillo ¿Qué? ¡Listo! Rapunzel se se pilla así, se pilla así, se pilla así Rapunzel se se pilla así, una y otra vez ¡Oh! ¡Yo también quiero tener cabello mágico! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Mmm! ¡Ja, ja, ja! ¡Wiii! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Oh! Blanca Nieves baila así, baila así, baila así Blanca Nieves baila así, baila sin parar ¡Oh! ¡Oh! ¡Es tan hermosa! ¡Yo quiero otro vestido para poder cantar y bailar como ella! ¡Ja, ja, ja! ¡Party! ¡Ven conmigo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Somos las princesas, princesas, princesas Somos las princesas, te vamos a mostrar Bella durmiente duerme así, duerme así, duerme así, duerme así Bella durmiente duerme así, toda la noche ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Está esperando a su príncipe! ¡Quiero ser como ella! ¡Mmm! ¡Papi! ¡He venido a despertar a la princesa! ¡Ja, ja, ja! A Elsa le gusta cantar, canta así, canta así Y a Elsa le gusta cantar a todo pulmón ¡Yo también soy un excelente cantante! ¡Voy a cantar ahora! ¡Ja, ja! ¡La, la, la, la! ¡La! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Ah! Somos las princesas, princesas, princesas Somos las princesas, te vamos a mostrar Una sirenita nada así, nada así, nada así La sirenita nada así por todo el mar ¡Una sirena! ¡Yo también quiero ser una sirena! ¡A trabajar, papi! ¡Ah! ¡Guau! 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 ¡Ja, ja, ja! Moana sabe navegar, navegar, navegar Moana sabe navegar a través del mar ¡Necesitamos un barco para mi princesa! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Guau! ¡Eres una princesa! ¡Y qué hermosa princesa! ¡Tan linda! ¡Somos las princesas, princesas, princesas! ¡Somos las princesas, te vamos a mostrar! ¡Guau! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! Vamos a los juegos, sí, sí, sí Vamos a los juegos, sí, sí, sí Cinturones puestos y a disfrutar Ya estamos por llegar Ven con mamá, te ayudaré Ven con papá, deslízate Ven con nosotros, solo no estés Cuando juegues en el parque Sube bien alto, te ayudaré Camina con cuidado, aferrarte Ven con nosotros, solo no estés Cuando trepes en el parque Arriba y abajo saltarás Arriba y abajo rebotarás Los zapatos te sacarás Cuando saltes en el parque A las barras vamos ya Bebé Juan contento está A treparse sin llorar Papá te va a tratar Con las pelotas a jugar A sabrurirse en ese mar Todos a saltar y a disfrutar Cuando estamos en el parque Todos juntos nos gusta estar Amamos trepar, saltar y jugar Ricos, batidos, degustar Siempre juntos en el parque ¡Hola! Si te gustó este video Danos un like o compártelo con tus amigos Si aún no lo has hecho Haz clic en el botón rojo aquí debajo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!